Hola, soy Eli Hautegui, tengo 63 años y ya hace 11 años me han estudiado en el Parque del Sol. Yo trabajaba en el conservatorio del yoga, en la secretaria, y llevaba 35 años trabajando ahí. Y de repente empecé a notar que los dedos se me quedaban rígidos. Los que me quedaban aquí se me quedaban rígidos y no podía, no podía, tenía que ayudarme a atorrar los dedos. Mi marido tenía una conocida que era un olóloga y se lo podía llamarla. Y de la misma vez me dio la cita para la cruces, los 34 meses me había mostricado y tenía parque del Sol. Bueno, además de mostricarme, al principio, no sé, no me siento mal, no es que no me siento mal, sino que sencillamente me pareció que era una cosa que desconocía, ¿no? Entonces, como no tenía síntomas, bueno, sí, el síntoma de que tenía los dedos que no podía, pero cuando me dieron la prostilla ya eso se me quitó. Entonces estuve trabajando y como, bueno, yo no quería, no es que no quería el tío tener parque, sino que yo luchaba contra la idea de tenerlo. Entonces mi lucha era seguir trabajando. Aunque el mundo dormía bien, necesitaba, pues al momento tenía dolor de cabeza, o todo el estado en el momento de que el estrés, de tensión, pues estaba muy cansada, ¿no? Al final ya, bueno, después de, me he convencido en tanto la familia como aquí al verbo, de que necesitaba, pues eso, dejar de trabajar. Y ya en el 2018 ya dejé de trabajar y empecé a venir a la asociación ya de construir, pues todo llamar a las parry. Me parece que como que te cuesta, no sé, empezar a darte, no a darte cuenta, sino que no quieres reconocer que tienes esa enfermedad. A ver, sí necesitas tener una persona con la que te, con la que quieras hablar, porque al final, las amistades, tu marido, sí hablas, pero no te expresas tanto. Igual con el psicólogo, incluso con tus compañeros, con toda la gente que haces aquí, amistades, que la verdad que es una cosa que haces muchísimas amistades, porque ves que todo el mundo está en tu misma situación, que te comprenden, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente de la calle te dirá, tú eres muy fuerte, tú siempre has seguido a un valiente, entonces tú puedes te acordarte, pero no saben, no saben lo que tienes tú por dentro. En cambio aquí, por ejemplo, pues eso, con la ayuda del psicólogo, con la ayuda de, pues eso, de la que está al lado tuyo, que te dice, joder, yo he dormido fatal, y digo, pues mira, yo también. O otro día comentaba una, decía, joder, yo he usado tacones y ahora resulta que no puedo usar tacones, que ya los tacones, no sé qué crees. Son bobadas, pero son bobadas que te, que te ayudan a, a seguir un punto de palagante, ¿no? Pues a Spardy vengo a diferentes terapias, vengo a Logopedia, a la terapia crónica y a la rehabilitación, también a Pilates. Todas son importantes. Todas son muy importantes. Sobre todo, por ejemplo, para mí, lo de la Logopedia, eh, tengo un toro de voz, me dicen, los logoperas tengo un toro de voz muy bajo. Entonces, todas las cosas que hacemos, pues, a ver, muchas veces te pasa cuando tú estás, eh, encorvada, dices, me tengo que poner recta, ¿no? Pues eso no me pasa con la Logopedia. Cuando estoy hablando y veo que la gente no me, no me oye, intento respirar, que me dicen, como dicen en la, y un aire, respira, y luego hablas más alto, pues eso. Entonces esas cosas, parece que no, pero al final, de tanto repetir, tanto repetir, al final nos termina sobre hacer. El Pilates también me viene muy bien, bueno, todo, viene muy bien. La terapia cognitiva, y sobre todo, la, la, la relación, la relación con la gente. Es decir, el venir aquí es, que ayuda a, a tener, no sé, más ánimo, ¿no? Más, encontrarte mejor. Los, eh, faltas en una temporada, se notan. Tanto el cuerpo, la mente, como, todo, todo. La terapia cognitiva es una enfermedad que te, que, que es tan, va tan poquito a poquito, te vas dando cuenta tú, ¿no? Al principio ves que puedes hacer cosas, y dices, va, esto va, lo tengo superado. Pero luego ya, al de una semana, empiezas a, a estar más cansada. Al de una, otra semana, pues ves que, que, que van las, las pastillas te sientan mal. Entonces, eh, y luego te quitan muchas cosas. A mí, por ejemplo, me ha quitado, yo he sido muy activa, yo he hecho mucho ejercicio, he hecho mucho, todo por ser ejercicio, y tienes que hacer, pues, bueno, a ver de todo. Sí. Sí, he sido. Sí, he sido. Te he sido bailarina, tenido, pues, eso de dos clases de, de Salsa, de Tango, de, 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 de ancha, de todo. Y eso es lo que, esa energía que, que me ha quitado del Particio, es lo que más me duele, más me... me, me agobia o me deprime, muchas veces, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, yo era de, la, con la padería de baile todos los viernes y de esos dos íbamos a bailar. O sea, la por ejemplo, hay momentos que es que, es que, no Yo soy incapaz de dar un paso porque el pasquín por eso no me deja, eso sí es muy duro. Sin grandes exigencias, ahora se me haría normal. Me haría salirte un poco de la norma, al fin de hacer algo más, pues eso. En las clases de baile, por ejemplo, eso ya es más difícil. En un paseo de baile, por ejemplo, yo lo hacíamos así, yo lo haría así, o hablar así. Claro, con tacones. Ahora sin tacones es muy difícil. El equilibrio es muy importante, entonces eso es una de las cosas. Y gracias a los ejercicios, gracias a los que estamos haciendo, tengo un buen equilibrio. No me he caído, me he caído una vez solo. Pero yo pienso que se salienta de todos los ejercicios que hacemos. Sí. Eso sirve en la terapia. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.